Cuando esto era malo, ¿ya? Lo que pasa es que cuando esto se levantó, la corteza teresa se levantó, ¿ya? Dejó una pequeña capa de agua, ¿ya? Enseguida, la cordillera de Lomaico, la que está en la secundaria, empezó a levantarse, a crecer. Entonces, la tierra que quedó en el medio quedó confundida. Después, se quedó complejo.